Bolivia, tenemos que cambiar. Desde enero hasta el 14 de octubre de 2014, más de 150 mujeres, entre niñas, jóvenes y adultas, perdieron la vida de forma violenta. 93 de estos casos están calificados como feminicidios, es decir, que las víctimas fueron atacadas por ser mujeres. La Félix C.B. atiende 16 casos de violencia contra mujeres por día mínimamente. El 87% de las mujeres en Bolivia han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. 7 de cada 10 mujeres en Bolivia sufren algún tipo de violencia. El maltrato a la mujer comienza con un insulto. Entender las razones últimas que están detrás de la violencia de género supone profundizar en las relaciones entre mujeres y hombres. Todos podemos cambiar. 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 Recuerda que dentro de uno existe una fuerza muy importante. Reconociéndote a ti misma, más libre, más fuerte, dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú misma eres un destino. Nosotros ya estamos en alerta. No esperemos que más mujeres mueran. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Únete a esta alerta naranja para poder poner fin a la violencia contra la mujer. Hagamos que Bolivia sea la excepción. Hagamos que Bolivia sea el ejemplo de cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!